Hoy vamos a hablar del tango y vamos a hablar de Carlos Gardel, porque se conmemora la fecha de su fallecimiento. Carlos Gardel nació un 11 de diciembre y ya de joven se convirtió en cantor habitual de reuniones y cafés. Con casi 21 años conoció a José Razano, apodado El Oriental por ser uruguayo, con quien formó un dúo de canciones criollas. Al binomio se lo conoció como El Morocho y El Oriental. En 1912 se grabó 15 canciones para el sello Columbia Records, luego CBS y más tarde Variety, acompañándose él mismo con su guitarra. El primero de los temas, Sos mi tirador plateado, lo volvería a grabar más tarde con el título de El tirador plateado. El repertorio aún se componía de canciones criollas. En 1917 fue el primer cantor oficial de tangos al estrenar el tango canción Mi Noche Triste, de Samuel Castriota y Pascual Contursi. Ya que, hasta entonces, el tango era solo música sin letra. Ese mismo año filmó y estrenó su primera película Flor de Durazno, e inició su etapa discográfica junto a José Razano, con el sello Disco Nacional. Luego, Odeón, hoy Emi. Y el tema de Ángel Villoldo, Cantar Eterno. En los años 20 llevó el tango por Europa, haciéndolo conocer en España y Francia. En 1925 se separó amistosamente del Oriental José Razano. Desde su regreso a Argentina en 1926 se dedicó casi exclusivamente a la fonografía. En los años 30 ya era una figura célebre en Argentina, Uruguay y en varios países europeos. Motivo por el cual la empresa cinematográfica Paramount Pictures lo convocó para protagonizar cuatro películas rodadas en Francia. Entre 1934 y 1935 conquistó el mercado de Estados Unidos, donde grabó discos, cantó en radio y filmó películas muy exitosas que extendieron su fama a toda América. Todas ellas dentro del género musical y destinadas a su lucimiento como cantante. Luego llegó la gira por Centroamérica en 1935. Puerto Rico, Venezuela, Aruba, Curacao y Colombia, donde murió. La leyenda. El lunes 24 de junio de 1935, el avión en el que viajaba cayó cerca de Medellín y terminó con su vida en el esplendor de su fama. Fue enterrado en el cementerio porteño de La Chacarita. Su tumba es visitada por admiradores de todo el mundo. La calidad de su voz y su muerte prematura ayudaron a convertirlo en un mito popular. Pero Gardel se ha convertido en una figura indiscutible, de la que no es necesario reseñas ni alabanzas. Todo aquel que oyó hablar de tango lo encontró pegado al nombre de Carlos Gardel. Y a modo de cuento vamos a compartir Calavera Viejo. Calavera Viejo, rico y bonachón. Con qué alegre paseás tu porte gentil. Al mirar tu pinta brava de varón, el tiempo que se fue, lo siento revivir. Muchos años han pasado y no aflojás. Enlances de amor ni enfarras que den. Porque en todas las garufas demostrás que no te asusta el tren de amores y champán. ¿Te acordás las amarguras que en un tiempo soportamos y las noches que pasamos pensando en la amiciadura? ¿Te acordás, viejo, con cuánto aspamento miramos el viento las noches aquellas? Cuando deseosos de un peso, nos vimos y después nos fuimos, meta a garufear. Hoy que traigo a mi memoria el tiempo aquel de la juventud que no vuelve más. Me da gusto lo que veo que tenés. Como en tu mocedad, posturas de galán, haces bien. Seguí la farra sin cesar, pues todo pa' vos debe ser así. Hoy sos, hermano, un calavera que al dolor vos siempre le encontrás remedio en el amor. Hoy, al ver que tu pilchaje no tiene el corte fulero de aquel traje dominguero que tantas veces lo usaste, yo pienso, hermano, que también nosotros hoy somos como otros que viven sonriendo y del pasado, del pasado que se va borrando, vamos recordando las horas de ayer. Gracias.